Amigos, nos encontramos con Buck Britton, nuevo dirigente de los Leones del Escogido. Ante todo, felicitarlo por la nueva designación. Buck, felicitaciones por esta nueva posición del equipo. Gracias, me aprecio. Vamos a conocer un poco de su experiencia trabajando en ligas menores en Estados Unidos y también de esa transición del puesto de coach de control de calidad hacia la dirigencia del equipo de los Leones del Escogido. Díganme un poco sobre tu experiencia en minor leagues y distanciación con el coach de control de calidad para ser el manager del equipo. Sí, ya sabes, yo comencé a entrenar tres años antes, y yo fui fortaleza y bendecida de tener la oportunidad de manejarse directamente. Y el año pasado, yo manejé en AA, así que las cosas han cambiado rápido. Pero la transición, fue muy fácil. Con Jace, tenemos mucho en común, mucha energía. Nos gusta tener divertido, mantener las cosas cerradas. Así que, realmente, la transición fue... Yo era responsable por obtener a Jace la información que él quería usar para ayudarlo a manejar durante el juego. Así que, me sentí que tenía una mano en lo que estábamos haciendo. Para empezar, la transición fue bastante fácil. Hemos establecido una base y vamos a continuar con lo que hemos estado haciendo. Dice que ha estado como dirigente en AA recientemente, que desde hace tres años es coach de control de calidad, que las cosas se han dado bastante rápido, porque no esperaba estar ahora de manager, y desde que dejó Jace Tingler el equipo, ha tenido buena química con él, y la transición no le ha sido difícil, porque han tenido siempre muy buena relación, y la manera en que ha manejado el equipo le ha gustado bastante, y se ha compenetrado sumamente fácil con eso. Vamos a conocer un poco de qué podemos esperar del equipo en los próximos días con él, dirigiéndolo. Dígame un poco, ¿qué te esperas sobre el equipo y el resto de la temporada? Ahora que estás dejando en él. Creo que para mí, estoy solo tratando de mantener con la consistencia que construimos con Jace. Tenemos algunos jugadores jóvenes en nuestro equipo, tenemos mucha excitación, mucha energía en el jugo, y yo solo quiero ser parte de ello. Últimamente, tiene que ser una decisión de una manera o de otra, pero esto va a ser un esfuerzo de grupo, con Leher y Willy, el coach de la piscina, y vamos a hacer la mejor decisión que creemos para el equipo, pero estos chicos tienen mucha energía, y esperamos que sigamos adelante con lo que empezamos. No, dice que va a tratar de continuar el legado que dejó Jace Tingler, que hay bastante unión en el equipo, y sobre todo en el cuerpo de coaches, con Leher, con Willy Blair, se han llevado bastante bien, y cree que eso puede continuar dándole victorias al equipo en el resto de la temporada. Finalmente, ¿tú sientes alguna presencia? Porque tenemos un buen inicio esta temporada, 9-1, y tienes que continuar este buen record para el equipo. Sí, lo dije a los jugadores cuando tuvimos un reunión ayer, que creo que hay más presencia cuando llegas a un equipo como esta, porque estamos siendo tan exitosos, pero entendemos cómo funciona el juego. El juego funciona, la última noche, perdimos en mi primera noche, pero entendemos cómo es este juego, vamos a continuar a batallar, y vamos a continuar a intentar hacer las cosas que hicimos en el principio del año, y continuar a construir, y espero que al final de esto, estamos en una posición, estamos en los jugadores, y nos damos la oportunidad de ganar una campeonata. Le preguntamos si siente alguna presión por cómo toma el equipo con un récord bastante positivo. Dice que sí, que hay un poco de presión, que estuvo en una reunión con varios jugadores y conversaron ese tema, pero que la idea es seguir batallando, a pesar de que en su primer día tuvo una derrota, la idea es seguir batallando, y dar lo mejor para conseguir el campeonato para los Leones del Escogido. Muchas gracias, y buena suerte. Gracias.